Por aquí vamos a probar la señorita, a ver ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora repita, repita ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, muchas gracias ¡Gracias! ¡Quieres, muchas gracias! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Barça! ¡Pues no es un artista! ¡Pues no es un artista! ¡Mucho gusto! ¡Pues no es el artista! ¡Y que rima el suyo! Gracias, mi chiquita linda. ¡Pues no es así! Por parte de aquí, nuestro amigo Félix Alvarado le va a reconocer a una milita, ¿no es cierto? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!